¡Aca! ¡Zamalo! ¡Sentad! ¡Arrulladísima pa'l highlight! ¡The zombies are coming! ¡No mames! ¡No hay gancho, Tim! ¡Se me va a caer, Tim! ¡No hay gancho, güey! ¡Aquí, aquí! ¡Que se me caiga aquí, zombie! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí se nos va a caer! ¡Pégale! ¡Pégale, güey! ¡Eso, chingao! ¡Salió a la perfección! ¡Zombie! ¡Eres una pinche verga! ¡200 D-Q de ese zombie, eh! ¡Chocale a ese! ¡Buena! ¡Hija de tu puta madre! ¡Dale, zombie! ¡Dale, zombie! ¡Eso! ¡Huevo, cabrón! ¡Eres la pinche verga! ¡Perfecto! ¡Ahí le hacemos el 1-2, zombie, eh! ¡Ahí le hacemos el 1-2! ¡Ándele! ¡Buena! ¡Pinche zombie, eh! ¡No, hombre! ¡Tro al kit! ¡El zombie se lleva el premio! ¡Al mejor teammate del año, cabrón! ¡Ah, se me garipó, güey! ¡El zombie, güey! ¡Se la lleva ese zombie, eh! ¡Tú no! ¡Tú eres pendejo! ¡I love you somewhere! ¡Bueno, amigo! ¡Trabo el fuego! ¡Salgan! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Dale un buen chingo buscar algo para acá! ¡Aguas! ¡Ja, ja, ja! ¡No abre, tío! ¡Dale un bobo y para quitar! ¡Ja, ja, ja! ¡Me acaban de pegar una kill! ¡No es cierto, güey! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿Ves, Zafiro atrás? ¡Arriba, güey! ¡Arriba, ajá! ¡Eres serio, Zafiro! ¡Venga! ¡No me dio ni un headshot, cabrón! ¡¿Cómo me va a ganar?! ¡Mira cómo el chingo se dibuja! ¡Ah! ¡Qué es a tu madre, juego! ¡Neta, güey! ¡Me atoró el pinche mamá que se traba, güey! ¡No! ¡Ay, no mames! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Tú qué, pendejo! ¡No! ¡Vete a la verga! ¡Qué pedo! ¡Te querías conectar! ¡Locky, blacking, bitch! ¡Locky, blacking, bitch! ¡Ja, ja! ¡Estaba lagueado, güey! ¡Te va a tirar alguien de ahí en la marca! ¡No! ¡No! ¡Bicht! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pendejo, güey! ¡Le mejor lanzaré una granadini! ¡Mame! No, 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 no. Imagínate que te caigas al final ¡No! ¡Chinga tu madre! ¡Ay, no puede ser! ¡Ferga, güey! ¡Ele slow, güey! ¡Alaro! ¡Ay, no mames! ¡Con todo ahí viene! ¡Celé, dale, güey! ¡Date mames! ¡Hinche profe mierda! ¡Wey, güey! ¿Por qué ya no confío en nadie, güey? ¡Les hago caso, güey! ¡Son una vasca a todos, güey! ¡La de cabrón es nada! ¡Las patas de vato no se lo confío en nadie! ¡Nah, ya ven! ¡Ah! ¡Me metí al sótano! ¡Wow, güey! ¡Me equivoqué, güey! ¡No va, güey! ¡Me metí al sótano! ¡Ah, güey! ¡Fue sin querer, güey! Mira como el Chango se dibuja Yo no la aflojo 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 Se emparró No mames Que cagado se vio Se los juro No pensé que estuviera aquí Pensé que estaba más arriba Me espantó el pendejo y me vio Antes Pues que le hacemos El Delta va en bici Matelo a la verga Salió volando Venga 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 Buzzler Me voy a suicidar Hágase para atrás por favor Me voy a suicidar No mames soy un pendejo Vos estaba viendo el mapa Cuando vi que hay un odio ahí No mames No No No, no No, no No, no No Cristina Te odio con toda mi arma En el episodio anterior Es que tienes que ir a hacer la ambulancia Digo el bombero No, no No, no El puto burler de cagada El que trajeras ahorita ¿Mierda qué? Ya voy en segundo Vete atrás de mí Vete atrás de mí Vete atrás de mí Tío, hijo de tu Ande, verga Ande No, no, no Quírate, quírate Quírate Sí, güey Verga, tuntún Vete a la verga Vete a la verga, tuntún Perdón, perdón Ah, ya Chingaste a tu madre, güey Cámara carnal ¿Qué le corres? Es flojito y cooperasmo, eh Este puta mierda, güey No mames Pero pendejo yo Que confío, güey En este idiota, güey No pierdes ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay,件事情! ¡Ay, comien!